Defensa para Siqueira, Mainz, Inigo López, Inigo el francés, por delante un jovencito de 20 años que se llama Isaac Cuenca, nació en Reus en el año 91. Quiere bajarla Miquel Rico, el balón para Uche, el público reclama la falta, el disparo desde fuera. Jugadores del Granada, se lleva la pelota Alves, intenta pisar área, balón para Pedro, Pedro atrás para Leo, Leo, el recorte en una baldosita. El recorte. Con Messi, como tú vayas de activo, tienes que ser... Cesc Fábregas, apertura en diagonal de nuevo para Isaac Cuenca, se va hacia el área, Maxwell sigue, Isaac Cuenca le va a pegar con la derecha, le pega, Cuenca buscó un arroz, quiere sorprender el Granada que está bien plantadito ahí buscando una contra para hacer daño, Xavi le pega desde fuera, ha sacado la pelota. Los de fuera, perdón, mira, ha tenido como que rectificar, ha visto, lo había dado como un... Con lo cual, que vengan los de dentro a hacer ayudas, tampoco tiene tanto significado. Ahí está Xavi dentro del área, el Barça ahora sí achuchando, cuelga la pelota Alves, remata Pedro, fuera. Encontró, ahí vemos, ese remate bastante cómodo, Pedro picando el balón al suelo, tapó muy bien Roberto Fernández ese palo derecho. El ritmo del balón. Saca de esquina el Barcelona, volvió a saltar a Vidal, viene Busquets, se la lleva Messi, Messi para Vidal, el centro, no, el... Al cuerpo, no, daba la sensación que buscaba el palo, pero es que había muy poquito ángulo. Seguramente Xavi Hernández, pierna derecha, Xavi, ¡eh! Gol, 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 gol. Hernández, magistral, monumental Xavi para marcar el primero del conjunto de Josep Guardiola. ¿Qué vas a decir? Con poca presión, ahí está recibiendo Messi Juntando a tres Toca Xavi, qué buena diagonal para Pedro El toquecito de Pedro para poder disparar Al final el remit Balón para Xavi, le va a pegar desde ahí Xavi No, la mete en el área para Pedro Cuelga Pedro, saca Mainz El disparo desde fuera de ser El balón de nuevo para Maxwell Mete la cabeza y ojo Que será falta de Jaime Y ojo porque ve la cartulina amarilla Jaime Que ya había visto la María en la primera mitad Se va a la calle Tarjeta roja El balón para el Guaje, ahí está Villa Villa para Leo, por delante Villa Tocando ahora sí el Barcelona, Villa la rosquita Con las posibilidades que tienen Ojo Villa que se lleva la pelota Balón para Messi, está solo Messi Levanta la pelota Messi No, no ha entrado el balón La banda derecha Cae y juega a la izquierda El Barça encontrando ahora ya muchas vías por donde penetrar Isaac Cuenca, el disparo arriba Ahí sí Va a encontrar muchos espacios Ahí vemos de nuevo la jugada Es muy bien sacada Bueno pues la saca a Abel Gómez El pasillo para Xavi, se entretiene Xavi La pide Sesc, está solo La reclamaba Sesc Fábregas Va a encontrar el pasillo, el disparo Blandito, descoye el jefecito Acabó robando Leo, aparece Leo en la frontal Ahí está Leo, diagonal para Sesc Fábregas Fábregas para Villa Le pega Villa al centro El balón Nos cuenta el Departamento de Comunicación del Fútbol Club Barcelona Descarta, afectación ósea Es una distensión en los tendones Ojo, esa jugada El partido pero Ha tenido una muy clara Ahí vemos Ves, los espacios entre jugadores son mayores Dentro del campo Abel Gómez, apertura hacia la banda izquierda Está buscando el Granada Sorprender, ahí fuera de juego Ahí fuera de juego Porque si no Se tendría que llevar la amarilla Porque continuó la jugada Pues no hay fuera de juego Villa Leo Recibiendo en la frontal Leo para Xavi Xavi, dispara a Xavi El balón fuera Villa, Villa para Leo Vamos a ver si le pega desde ahí Leo Ahora sí Le pega Messi El balón sale rebotado Apertura hacia la banda derecha Ahí está tocando la pelota Isaac Cuenca para Messi Messi por el centro Messi por la media luna La pelota dentro El disparo Con la derecha de Villa Espectacular El argentino Apertura hacia la izquierda Y fuera de juego Y va a haber cartulina amarilla No, roja No, roja